Música 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 No, porque no rinco No quiero ver al negro con la con la barba en la espalda en la enuca digo Powered by Soul 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 lo poweré Oye Ledford 2 Ledford 2 Ledford 2 Ledford 2 Así es Ledford D2 Soy Nick Yo soy Elis Y junto somos Dos güeyes Sorreriento de un apocalipsis Zombi Junto con dos negros Perdón muy racista muy racista demasiado racista para ser yo soy Gordon Freeman soy Gordon Freeman yo soy una eres Pyro soy Pyro ay se salió hasta el viernes si tienes que guardarla a ver no what the fuck corre corre que es eso es un boomer Roche Roche no cubre Roche yo soy loco subre la ya la van a matar la the fuck chavosas a jajaja a jaja Y ya está. Él es... ¡Coach! 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 ¡Oye, Coach! ¿Cómo te va? ¡Coach! ¡Eh! ¡No te vayas! Volveremos por aquí, así que tomad punto el camino. ¡Ja! 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 ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¡Ay, yo me quedo acá arriba! ¡Yo me quedo acá arriba! ¡Yo me quedo acá arriba! Mira, escucha. Mira, escucha. Escucha. ¡Chau! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Por allí! ¡Ah! ¡Me está llevando! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ahí está! ¡Cuidado con la witch! ¡No voy a hacer espalda witch! ¡Ahí está la witch! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tan! ¡Tan! ¡Eh, le echa! ¡Sí! ¡Échaselo, échaselo! ¡Clarando! ¡¡Yeah! ¡Hoo! ¡Yííííí!! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Está bien! ¡Ya me lo llevo! ¡Eh! ¿Por qué me sale un móvil? En mi pantalena esplendor móvil Nick humo demasiado